¿Cuál es el resultado de la victoria? Nunca buenas opciones, colapsando su ataque, y eso, como casi siempre, nos da mucha confianza en ataque, jugar muy fluidos, también mucha inteligencia, sabiendo dónde estaban nuestras ventajas, y ha hecho, creo que nuestra primera parte más completa de la temporada, posiblemente. El tercer cuarto no hemos defendido igual, hacen nueve de diez tiros de dos puntos, y entonces ellos se meten en partido, nosotros hemos bajado la intensidad, y el cara o cruz, pues ellos han llegado mucho más enteros, con las ideas más claras, y nosotros ya con dudas, sin seleccionar bien el ataque, con no buenas opciones, y demasiado forzado. Entonces, los dos porcentajes han bajado escandalosamente, por no elegir buenas opciones, buenas ventajas, y ellos, por el contrario, como os digo, el tercer cuarto hace nueve de diez tiros de dos, hacen muy buenos porcentajes, por encontrar esas ventajas, y creo que por bajar nuestra defensa. Bueno, Ramón dan veintiún puntos, traeis ahí una fase de bloqueo, también bastante polémica neutral, yo no sé si quieres aumentar alguna acción. A ver, creo que un partido tan duro, tan disputado, entre dos equipos que están jugando un buen baloncesto, que el tercer cuarto, la diferencia de faltas, sea 11-4, más dos técnicas, no me parece normal, y que me amenacen no me parece normal, y por eso hemos firmado bajo protesta, porque lo que no puedo consentir es que un árbitro me amenace, y me diga que te voy a pitar técnica cuando más te duela. Entonces, eso es una amenaza de un árbitro que está para impartir justicia. Creo que afecta a que nos sirve de disculpa, y eso es error mío como entrenador, y tengo que saber focalizar, yo soy un entrenador, y focalizar al equipo, y no nos puede servir de disculpa el arbitraje, haya sido bueno o malo. Se mintió la impresión, que a lo mejor estaréis más pendientes en los árbitros que en el juego. Por eso, y cuando buscas una disculpa, como cuando tienes lesionados, siempre es malo. Y no he querido, en la crónica de partido, en mi impresión del partido, no quiero que afecte a haberle sido un justo vencedor, porque ha ganado el partido, y si hablamos de árbitros es para buscar una disculpa, y es absurdo. El árbitro no ha metido 31 puntos en el tercer cuarto, ni ha metido 9 de 10, eso es culpa nuestra. Que nos ha distraído, sí, nos ha distraído, y tenemos que correcernos. Son muchos puntos en la segunda parte que encajáis, yo no sé qué... Bajamos la intensidad defensiva, les permitimos penetraciones, permitimos, creo que son hasta 3 o 4 veces, alguien solo debajo del aro, un balón que es nuestro, que se escapa de las manos y lo cogen ellos, que al final si sumas en un partido tan igualado y tan duro estos 8 puntos, estaríamos hablando de otro resultado. El problema de eso es que ya no estamos a lo que tenemos que estar, como estábamos en la primera parte, que eran los mismos árbitros. Por eso quiero decir que no es culpa de los árbitros, el resultado. Nos han afectado, pero es una disculpa mala. Este equipo se paró, a lo mejor, con los seguidores 21 arriba, que faltó concentración. Bueno, faltó, sí, faltó concentración, faltó saber jugar con factores externos que no te afecten, que no te sirvan de disculpa. No estoy defendiendo el uno contra uno, es culpa del árbitro, que me pita faltas. Tú defiende uno contra uno y olvídate del árbitro. Y es lo que tenemos que conseguir hacer. Si no, no eres bueno. Bueno, el equipo en casa no es capaz de ganar contra equipos en la zona alta, ¿no? ¿Es una pena? Bueno, es una pena. Creo que lo primero como entrenador que debes exigir a tu equipo es competir y es intentar hacer bien las cosas. Y creo que el equipo se parte la cara en el campo e intenta hacer las cosas bien. Hay momentos que te salen muy bien, como creo que ha sido la primera parte. Hay momentos que no, pues tenemos que seguir aprendiendo, mejorando para que en el siguiente pues consigamos la victoria. Para estar arriba hay que saber jugar así. Y bueno, pues quizás nos falta un puntito más que tenemos que aprenderlo. Y ojalá sea la semana que viene que mejore un poco más y nos dé victorias para la siguiente en casa. Esa, bueno, que los fútiles es un poco de partida a nivel mental. También puede... Que el minuto me chocó, por ejemplo, no último minuto, minuto poco, no... O con la diferencia que había, ¿no? Que el mejor peces, yo creo, es que sería lanzar algún triple. O equipo no... Tengo la sensación de que no buscó recortar por ahí. Y bueno, buscamos ser agresivos de cada aro, buscamos intentar que pitaran alguna falta. Los árbitros estaban compensando un poquito el número de faltas al final. Poder ir al tiro libre rápido. Y bueno, y aparte, bueno, es cierto que, como te digo, desde que ellos remontan, nuestra situación mental no es la misma. Y entonces, estando más blandos, no tenemos la misma fluidez. En nuestro ataque no encontramos las mismas ventajas. Había veces que estábamos hablando de ventajas a buscar y no conseguíamos jugarlas. Estábamos parados, sin pasar el balón, sin encontrar cuáles eran sus puntos débiles, como habíamos encontrado en la primera parte. No, eso, firmaste un paixo protesto, ¿no? Sí, porque lo que no entiendo es que alguien que viene a impartir justicia me esté amenazando durante el partido. La primera acción de partido, la primera que le hablo, me dice, la siguiente te pitaré una técnica. No sé si se venía predispuesto a algo. Y después, en el tercer cuarto, me dice, te voy a pitar una técnica cuando más te duela. No creo que sea la actitud de alguien que está intentando decirme, calma el banquillo. Digo, ¿cómo voy a calmar el banquillo si tú me estás amenazando? Cálmame a mí también. Transmíteme tranquilidad en el campo. Pero, transmíteme que tú estás haciendo todo lo posible por impartir justicia. Y no han tenido efectos a la verria ganado, justamente. Vale, gracias. 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 Gracias.